y hola a todos yo soy marco y aquí estamos con otra comparativa esta vez entre los cca c16 una submarca de caseta frente a los bloom bl 03 también me interesaría hacer estos mismos los c16 contra los urban phone pero quizás un poco más adelante hoy eso os enseño la comparativa sonido entre estos dos auriculares que como siempre recomiendo usar auriculares lo más equilibrados y planos posibles con si usáis un dac también lo más plano posible o lo que se llamaría analíticos y como los auriculares porque tampoco es que es una representación 100% fiel al sonido que tendremos con estos dos auriculares es un acercamiento en persona o sea usándolos vosotros seguro y bueno ya os aseguro que tiene un mejor sonido pues nada os voy a dejar tres canciones y ya me diréis qué opináis entre estos dos auriculares los 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 auriculares Gracias por ver el video. 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 Ya me diréis que pensáis sobre estos dos auriculares. ¿Cuál os gusta más? Pues espero ver el video. Adiós. Gracias. Gracias.